y aqui que? ahhh despata aqui desde cero no vas a traer nada no podemos perder tiempo tu y tu equipo van a tener que asegurarlos ahora antes de que alguien mas lo haga vamos muévete no tenemos tiempo debemos despegar antes de que llegue la tormenta pero tenemos una tormenta en camino si tiren paro ahi aquel que no traiga nada si no si es como el cargado siempre que entras va a aparecer dice las bajas fotos que te mande del mapa como cargaba ese? si man necesitar la silla todo el piso blanco y si le pones un bajo todo no? no y aca le tambien no? no fuera todo le sale mal en esa división jeje son los mas salados del mundo tiene tiene renegados se cae el helicóptero no puede ser ajá todos te traicionan la gente no te quiere los que mas harán sabemos que no te quieren ten traer en la samavi laden en el lol pero cuando te mueres pero te llevas dos torres ajajaja cuide word Y luego aquí traes infección Te da hambre Ahí si te van a servir Las latas ¿Cuánto tenemos como una hora no? Para que nos mate la infección A menos de que te pongas inyecciones Sí, pero lo retrasa como Dos minutos Así es que aquí Aquí no Advertencia, los signos vitales detectan posible infección Se cogen todo lo que hay aquí primero Y a correr Y no traes pena todavía Bien, Talan, cualquier cosa que encuentres Los levanta Y andamos infectados Sí En mi nombre ¿Qué les aparece, 38 o qué? ¿Qué número les aparece al lado de mi nombre? Nada Ah, sí, 38 ¿También? Sí ¿Ya vamos marcando los escondites? Fíjame Aguante Aquí no tardes, te vas a quedar atrás ¿Eh? Aquí no tardes, tenemos que ir revolando No como hay nada, no crafté nada todavía ¿Qué traes con el caso? Ah, caray, salió por otro lado Vamos al mundo que marque Y no se ve nada Y aquí, vayan checando las orillas luego luego Las cajillas Todo sirve Cualquier cosa que encuentres sirve Vayan peinando las orillas No me sigan para que cajen Bueno, vamos al mismo punto Pero vayan mirando las orillas Aquí hay una ¿Se comparte? No, no No, aquí no Acá está el punto Acuérdense del frío ¿Vanir aquí? ¿A este lugar? Sí, pero revisen primero las orillas Ah, bueno, revisen porque todavía tenemos tiempo para... Sí, revisen los orillas Es el albe que se metió No, acá estoy Ah, revisen todos los alrededores Y volvemos a ese punto Oye, vamos a regresar porque ya me estoy muriendo Aquí hay uno para calentar Baja temperatura corporal detectada Ah, me muero, me muero Acá está el vitor del bote Allá me metí Deja, reviso arriba Sí, acá está, no crafté nada Nomás agarra lo que hay ahí adentro Y puga al siguiente punto Pero no se ve nada aquí en el punto, Reyes ¿No hay nada que agarrar adentro? Nosotros no lo vemos ¿Qué? El punto ¿Cuál punto? O sea, no, ya está adentro de otra casa Agarra lo que hay adentro de la casa de seguridad Sí, ya Ya, vámonos, Reyes Tú, vale Lo veo bien ¿Dónde estás? La temperatura corporal está por debajo Al nivel óptimo Mala conexión con el servidor Sí, ahorita ahí me pones Pero se refiere al juego según Vamos a Madera, vamos a avanzar hacia el otro lado Ahí le marcan el mapa Pero nosotros no lo vemos ¿No lo ven? No Sí Sí Sí, hay un lugar emblemático ahí Pero no, aquí lo pasamos Bueno, sígueme Igual ahí va a ir echándose en un bote ¿Por qué? Aquí hay un tambor Igual luego te enfrías Sí, deja que consigamos chamarras y cosas así Los pulmones todos hechos mierda ¿A dónde? La temperatura corporal está por debajo del nivel normal Hola, ¿dónde va? Estoy esperando a ver dónde va Están así, me apasó un punto, pero no, no sé para nada A ver Acá hay un... Si vemos rojos... Está bien lejote, ¿dónde quieres ir? No, sí, no, no, le voy a emblemático, no, ahí nos bajan de volada Necesitamos... Ah, pero vamos bien lejos, ¿qué le haces? Sí, no, no importa, aquí es buscar en todos lados Si encontramos enemigos rojos hay que matarlos Tenemos que hacer, tenemos que hacer este... ¿Cómo se llama? ¿La máscara? Sí, pero primero hay que poner una ropa Acuérdense que he peinado todo, ahí viene, ¿verdad? ¡Oh, aquí hay tres rojos! ¿Los matamos? Sí Una, dos, tres... ¡No se va! ¡No se va! ¡Chafan! ¡No se va! ¿Cayeron los tres? No Si no, la acabaron cargando ¿No vieron nada? No vieron nada Ah, sí, eso es de arma Oh, aquí viene otro. Tiro. Bien. Agarren la cajilla ese y yo. Ahorita nos pasamos la bufana y todo eso. Dios. ¿Te puede pasar eso? Corran, corran acá, sí. Corran a la casa. No veo nada. Oh, no me calienta, tampoco aquí entro. No, uh-uh. No puede ser. Vamos a buscar un bote. Bajo la temperatura corporal a niveles críticos. Volvamos con el de antes. ¿Dónde hay un bote? Ah, aquí se calienta. Se me congeló la cara. La pelona. Mira, aquí estaba el bote. ¿No me quieres ir, Roger? La verdad es que ando buscando el mapa. ¿Cómo era? Ah, pues al siguiente escondite. Ya lo marqué. Ahora, vamos. Es por donde íbamos. Váganse. Vamos. Váganse. Hientras que nos enfatillamos. En cuanto para, nos empastillamos. Nos ponemos las cosas. Baja temperatura corporal detectada. Aquí revisen de volar, acá hay una mochila, no hay nada, y ahorita que nos ponemos la ropa ya aguantamos más. ¿Uno se ve para la izquierda? Oh, enemigos. ¿Qué son? Ah, son rojos. Una, dos, tres. Oh, a luz azul. Ahorita los voy a repartir más, los voy a agarrar. Ok, botecito. ¿Salieron otros malos o bien? No. Puche aquí, te vamos a pelear. Véngase a gr dedicarle ya. Me está cargando. Vénganse porque me está cargando. No les aparece en cada una escondителя. Vení aquí. en este caso es una elección muy realista. Como sea, cuando la mierda nos pegó, las personas terminaron que irse. Muchas personas murieron. ¿Está lo crafteamos o qué? Sí, a ver qué cosas tienen para hacer ustedes. Primero, a ver qué traigo de ropa. No, de ropa nomás traigo una bufanda. No, sí. A ver si les alcanza para el cartel. ¿Tenemos encontrado tela? ¿Tenemos encontrado tela? Yo sí. ¿Tú, Garland? Creo que sí. Estoy fijando qué traigo. A ver, me voy a poner la chaqueta, sí. Me voy a crear una chaqueta. Me acuerdo que vamos a aguantar un poquito yo más. Quiero una gorra. O sea, que la ropa aquí sí sirve. Y la arma también, sí. Todavía no la hagan. Hasta los últimos pasos adelante nos dan otras mejores. No, necesito una chaqueta. O creo que sí. A ver qué me voy a armar una E-36 militar. Ah, pero no tengo un piso de arma. Yo traigo hasta hoy, nera. ¿Sí? Sí. Bueno, ya no puedo fabricar más. Ah, ¿ya revisaron aquí la casa esta? ¿Sí hay algo? No hay nada. Ah, ¿cuánto traemos de infección? No hay nada. No hay nada. Bueno, fuga. Ah, que ha marcado otras en el mapa para... Vamos a ver si... ¿Las armas no creo? No. Sí, si tienes, sí. Si tienes. Bueno, sí. Que tenga más sumendidos de peso. Lo devorado. Eh... Ok. No, pues yo creí ahorita que había agarrado cosas, pero no. Ah, sí, una G-36 militar. Tal vez imaginaba que en la gran cantidad no hay mas sraín de la criolla, pero en el betrayal es el Death Card mentioned. Correcto. Ok. Recordéis que aquí todos... Ya están's the case. Ya están los riesgos. Aquí todo lo tienes que hacer en lahair. Ya. Ac論 quién es sobre- Ya para dónde va a la cama. Acabствуем la dagegen ¿Ya? Si encuentran un arma me dicen eh. Si. Y que entre más matemos enemigos, también nos da más puntos. Ahí vienen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué se lograron hacer de ropa ustedes? ¿Yo? Ah, espérate, creo que voy mal. No, es para otro lado. Ah, no machi. Ah, bueno, hay otros pandillas también acá enfrente. Ah, sí, vengan, vengan. Otro va a irse pegar al otro lado de la pared para que vea bien. Mi chaqueta. Acá hay un tambo. ¿Ves que aguantamos más? Sí, vamos. ¿Le pusiste contra gente, Víctor, o que no nos pueden matar contra la otra gente? No, nomás nosotros. Ah, ok. No me acordaron. En la zona oscura, sí, ahí, ¿qué vale? Para la temperatura captural detectada. ¿Sí? ¿Tiene otra gente? Sí. La máscara, ahorita la veamos, nosotros nos la vamos caminando. Aquí queda, ¿no? Sí, es que también entre más enemigos matemos más puntaje en los manos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí, no, porque peinan las orillas primero ahorita. Ya llegamos a los otros pandillas, ¿no? Pero los detentos no tenemos nada para cortear. Ok, por acá. Vela. Vela. Venga, contártela. No hay nada de arriba ahorita. No hay nada de arriba ahorita. ¿Eh? ¿A alguien le falta...? ¿Qué les falta? Un arma. No hay nada. Acá hay unos rojos, nosotros salimos y nos los echamos. A ver si ahorita puedo craftearnos y se las paso. Y ya tengo hambre. No, ya encontré una. ¿El arma? Sí. ¿Y esta aparición también? Sí. Pero no hemos encontrado barras ni nada, o sea. Creo que no. Eh, vamos a regresarnos ya, ya estamos muriendo. No, pero ya estamos aquí, ya la ven. ¿Qué pasó? ¿Dónde me salí? Sí. Cayó la temperatura corporal. ¿Dónde están? Sí, sí, ¿dónde están los bomberos? Tengo herramientas, herramientas, pero no tengo. No sé si puedo hacer un arma. ¿Ya gané, encontraste arma, Victor? ¿Eh? ¿Ya encontraste arma? Sí. No, está bien. No fabricaron una palabra, pero no. ¿No han encontrado barras o algo así? ¿Y cómo? No. No, pero si las encuentro, ¿cómo, cómo? Ah, con una C. ¿Es con la C, verdad, Victor? Sí. ¿Así le falta algo más de ropa o ya? Yo digo que ya juntemos para... ¿Dónde andar? ¿No los miras? ¿Está dentro del escondite? Sí. Ah, ok, con razón. Sí. Aunque logremos hacer el filtro. ¿El filtro que se necesita? ¿Eh? El filtro que se necesita... Tela. Y herramientas. Ah, entonces ya todo lo que encontremos... De tela y de herramientas necesitamos hacer el filtro. No. Pero azul, ¿no? Ajá. Así es que ya no gasto ni nada más. Ya con esto aguantamos. Fuga, porque ya estamos... Sí, ya. Ah, con la UV aplastada, Alan. No, tengo analgésicos y... ¿Ya tienes hambre? Yo tengo hambre. ¿Pero por dónde vamos a salir? ¿Por acá? Vamos a conseguir algo para que coma, Alan. Simón. Fuga. Vamos a salirnos. ¿Por dónde? Pues ahí por enfrente. Ah, fuga. Detección de temperatura corporal muy baja. El riesgo por hipotermia aumenta. Ah, caray. O sea, ¿por dónde salieron? Por la puerta enfrente. Ya. Vamos a Alan, Ben. Te vas a buscar algo. Ah, caray. No encuentro la salida. Te saliste por otro lado, ¿no? La puerta del garage que se abre. Ah, ya. Es que no. Tiene que acercarme para ver. Sí. Vengan, acá hay unos soldados. A lo mejor nos dan comida. ¿Son rojos? Sí. Espérame. Advertencia. Nivel de infección en aumento. Tomate. Toma. ¿Dónde está? Infección sistémica. 45. Tomate la pastilla. ¿Dónde están? Los soldados. Acá. Acuérdense que traten de gastar primero la pistola si son rojos, eh. Porque... ¿Cómo? Toma la pastilla. Ya con la... Infección temporalmente estabilizada. Ya, ya, ya. Está aquí dándole la vuelta. Ahí, güey. Ahí, yo. ¿No los vamos a matar, esos? Obrate, Víctor. Acá hay otro atrás. Bésate, Víctor. Víctor, Víctor. Acá están atrás, pero primero hay que buscar cobertura. Ahí están. ¿Ya los viste? Sí. 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 Rápido, vamos a buscar. Yo también. Me estoy congelando. Vamos al... Estamos cerca del... ...escondito, ¿no? Sí. Sí. Seguirá al Roger. A ver que... Seguiráawsca. Seguirá al Roger. Seguirá al Roger. Ah, ya que es... La baja temperatura cautelar hipotermia. Nos estamos jugando. Agente. Adding a Lala. Agente. La baja temperatura cautelar hipotermia. No, ya que no estamos jugando, gueó blas. Esa la empaque, ahí lo pones sin cabello. ¿Para dónde puedes? Déjame ver el mapa. ¿Vamos acercándonos a la zona? No, es que ya necesitamos ya dónde encontramos mi tela para encontrar el filtro. ¿Se aplicará para todos, Víctor, el filtro? No creo. Pero vamos a crear uno, de Perdi. Ya sé. Ahí viene, Víctor. Sí. Sí, ahorita todo lo que tengan de tela, todo lo que van a ver. ¿Alguien trae una botella de agua? No, no trae una lata de comida. Mira, es de Perdi. ¿Acá había otro, Víctor? ¿Dónde? No, digo, ahorita dice que había uno por acá también. Sí, pero nada, continúa. Síguele, síguele. Bueno, me quise encontrar un... ¿Viene siguiendo ahora? Sí, sí. ¿Acá hay otros, ya los vieron? Sí, no. Yo sé. Ah, estoy viendo ya arriba de abajo. Ah, ahí hay un tambo. Agarran, no sé quién tiene botas o... ...los agarro. Tiene botas. Ah, ahí los agarró, ahorita no los pasó. Déjame los... ...pongo. Ahí, chaval. Ay, güey. Ah, mal. Y luego, después... ...creo que para acá hay algo tirado. Advertencia, la infección avanza. Ahí viene el brazo. Ajá. La temperatura corporal está por debajo, al nivel óptimo. Mira, vieron que hay algo tirado? Oh, sí. Alguien lo agarró, no. ¿Quién lo agarra? Son botas. No, no. Acá hay malos. Aquí ya prendió un tanker. Acá atrás. Oye, ¿qué hay malos? Primero calientense y luego nos echamos. Sí. ¿Ya vieron qué colocó? Sí, el Vicky ya los dio. Bueno, pues aguanten que yo traigo pistolas. Se hubieras calientado primero, Victor. Baja temperatura corporal detectada. Es que gasten primero las pistolas. Bueno, así no se gastan. Porque... Están las zonas oscuras en falta. Tiro un arma sudo, no sé qué sea. Sí. Alguien agarre eso. Ahí lo agarro y este se lo pasa. No, póntelo. De una vez. Sí. ¿Dónde está el... Este? Ya lo agarraron, si no se lo pongan. No, no, pero... El... El bot de allá. ¿La qué? Para calentarse. Acá, Victor. Pues ahorita nada más hay que correr los locos para... Encontrar tela y todo eso. ¿Qué es? ¿Qué fue el azul que te dieron, Alan? Eh... Checa tu inventario y ves poniéndotelo todo de volada. Que se te olvide y luego se queda. ¿Ves que ha repetido? ¿Qué es? Ahí está. ¿Qué era? Ahí está tirado. No, no. ¿Por qué es? Para hacer una escopeta. Hace una escopeta. ¿La agarro yo? Ya la agarré. Fuga. No te vamos a encontrar conmigo. Cayó la temperatura corporal. Escucho voces. Por ejemplo, el bot de acá. ¿Estamos ya? El bot de acá. ¿Por qué cerrajo no? El bot de acá. ¿Por qué cerrajo no? Solo está que cerrajo no? No. Oh, eso está mal, la pestaña. en la vía de la zona oscura. Bueno, entonces vamos a seguir el mapa que... no sé. Y vamos a pasar por un lugar emblemático. ¿Qué significa? Tengo ferro, hambre, sed... ¿Dónde está Víctor? Ah. ¡Ve, ve, ve! Detenido el progreso de inyección. La temperatura corporal está por debajo del nivel normal. Yo traigo un botiquín médico. Sí. No sé si se ponen cargando. Oh, aquí hay gente. Pero bueno, no se hacen nada, ¿verdad? No, calientámonos porque se está congelando el gacho. Sí, pero acá hay gente y le vengan. Agarren lo que tiraron ahí. Correle, correle, correle. Oh, entonces esos vatos limpian el lugar emblemático. Ahí me está cargando, pero bueno, no puedo comer. ¿Hay nada cerca? No, métanse, yo me estoy congelando. Vale. No, ¿me metemos a dónde? Aquí, a donde estoy yo. Oh, donde se lleve yo, que está cargando. Y nada, de medicina nos encontramos. Ni comida. Checa si tienes para craftear ya el... No puedo hacer nada. Me falta dos de herramienta. ¿Para qué? ¿Para el filtro? ¿Para el filtro? Sí. ¿Y son azules? Sí. Sí, de herramienta también no tengo nada. No, pues ya volamos porque no podemos... Ajá. Para el mar. ¿Para el mar? ¿Para el mar? Deja marco en otro lado, si no. Bueno, salimos a la izquierda porque no apareció nada en el mapa. Fugar. Esos vatos que pasan ahí, limpiaron el lugar en el mapa cualquiera. Baja temperatura temporal detectada. Sí. Yo acá, si pueden, usen la pistola, eh. Porque la... No, no recargamos... No, no recargamos... No hay balas ni... No hay. Y se ocupan más en hacer más cosas. Oh, en... Si solo ya hubiéramos cargado el... Hice el clip. Lo vamos a hacer rojos. Ok. 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 Ah, en la izquierda, en la izquierda. Ahí, un azul. Ah, en la izquierda. Un guante. Un guante, este. Se, 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 se. Oh, te descargo gacha. Advertencia. Nivel de infección en aumento. No, si usan armas. Aquí hay un... Aquí hay un bote. Cuando nos matamos a los... Soldadíes esos de dejar munición. Sí. Ajá. Bueno. Sigamos. Cayó la temperatura corporal. No. 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 No creo que no armas. Acá ven amigos. Son rojos. Va bien. ¿ Yet ven? Si. hay algo azul rodilleras hay algo que es muy divertido vamos a buscar un bot rápido vamos a buscar un hombre divertido de lo que pensé estamos cerca, siganme hay un aire, aquí en la derecha yo no, donde? y quien estoy yo? ah, ok, ya vi salen? si, hay enemigos atrás de mi son rojos? si todos los echamos mira, los de la derecha de esta boca no han soltado comida ni detección de temperatura corporal muy baja el riesgo por hipotermia aumenta donde? aqui ya? si si permanezca en el refugio hasta que las condiciones cambien que los rodilleras van a ganar cogerla ah, aquí hay agua No sé, nomás corramos hacia un lado, cuando sea, aquí derecho, nos va a irse por un lado peinando, necesitamos herramientas, o aguas porque tenemos bombas pegadas, corre corre la activas, escucho voz de gente, ok people, yo voy al bote, y hay lugar para, vente acá era, acá nos calentamos, ya revisación aquí, no, aquí hay electrónica, baja temperatura corporal detectada, vale, necesitamos herramientas, mira, pura electrónica, vente acá Alan, vamos a salir por este lado, necesitamos, 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 pastillas o inyecciones, si no nos han dado ninguna inyección, mira acá hay muchas cosas, ah bien, la temperatura corporal está por debajo del nivel de inteligencia, botiquín, botiquín, si ni nada, ni inyecciones, una cetorra que le dieron, no, no bien, está muy frío aquí, si vamos a ver algo, agarro dentro de la, si, si, vamos para acá, si, parecen cholos, uno por otro y otro por otro lado, hay disparos, si, acá hay una caja, uy, ahí vienen otros tres, uy, pero gente, gente o enemigos, si, gente, ok, vamos al lado, jajaja que está muy caro, vamos, Lemon está muy alarmado, No, por favor. Además sigan corriendo y tenemos que atoparnos con una fuerza. Oh, ya encontré herramientas. Quitamos para el filtro. Y lo justo, me está cargando. No, creo que vamos a la zona oscura otra vez mejor. Quiero llamar que un... Ay, güey, amarillo, 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 amarillo. No, quítense de ahí. Sí, vamos para atrás. Mira, me está cargando. No puede ser. Corre, no pares, Víctor. ¿Qué paras? No, que se me caigo. No, no, para buscar el bote. Sí, está uno cerca. Mira, cargando. No puede ser. Mejora temperatura corporal a niveles críticos. Ay, Dios. ¿Qué? No, no puedes para ahí, no puedes para ahí. Uy, un hombre de trayecto. No te estoy diciendo eso, no puedes para ahí. Señor. Señor. Aquí viene otra persona. Sí. Acá la derecha, véngase. Sígueme, dale. Sí, voy contigo. Estoy congelando. Un bote. No esperaba eso. ¿Dónde? ¿Dónde estaba yo? ¿Ya lo prendiste? ¿Por qué no lo agarraste? ¿Qué? El bote. Pues se prende nomás. Pues sí, ¿por qué no lo prendiste? Pues ya está prendido. Pues salieron corriendo para acá ustedes. ¿Dónde está? Dino. Pues no sabemos dónde. ¿Me entiendan? Pues me voy. Triste, Victor. Estamos diciendo que nos estamos congelando. Ustedes son acá tan bote y salieron corriendo. Venganse para acá. ¿Quienes qué? Vamos, por eso te ando diciendo dónde. Híjole, el hombre está cargando. ¿Y qué? Sí. Vamos al primer piso cercano que hay allá. Escóndite. La temperatura corporal está por debajo del nivel óptimo. Ahí sigue, ya marcó uno. Y está lejos. ¿Ya tengo la mientra? Sí, yo también. Ya me dio hambre y ya valió. Sí, con que amemos al piso. Sígame. Tira, hay un jugador inconsciente. Ah, rómenle todo lo que tiene. No, vamos a reanimarlo. Sí. No, ya ha revivido. Ya no lo puedes. Sí. No, pero sígame. Yo voy al piso franco ya. Yo voy contigo. Sí. Ya no lo puedes revivir. Sí viene, ¿verdad? Sí, yo voy. Creo que era por aquí. Se dice que lo dejaron de revivir. Sí. Sí. Ah, pues. Ya ando buscando al piso franco. Ahí vienen, ¿verdad? Sí. Tengo hambre y sed. Baja temperatura. Tampurada. Sí, Dios. Con que hagamos el filtro con eso. Ya no van a dar puntos. Ustedes adelantense. Ahí están frente y yo. ¿No les marca? ¿No les parece ningún símbolo? No. No, ya lo vi. Me pusieron en el mapa. No, ya lo vi. Era el lío caminando. ¿Ya entraste o qué? Sí. Maldito juego. Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? ¿Tú adelante ya puedes o no? No. No. ¿No tienes para hacerlo? No. Vete hasta abajo donde crafteas un tono desarmador y una pinza. Ajá. Dale donde dice tela. Y herramientas. Puedes transformar. Eh. No puede ser. Ya lo tendremos todo. No. Me falta tela. No puede ser. ¿Qué te falta Tiana? Tela. ¿Cuánto? ¿De herramientas tienes? Herramientas sí tengo. ¿Ya lo hiciste tú Víctor? Ya. No, es que sí. No es para todos. Pues de modo. Vamos a buscar. Pues sí. No se puede desmontar. Espérate. No creo. Sí. Le tomo. No tenemos que desmontar. A ver. Deja. Desmonto lo que tengo. Le tomo. Necesitamos dos azules de... ¿Cuántos pide? ¿Quién tiene guantes? Aquí tengo guantes. Desmóntalo. No. Déjamelo. No, no. Que no lo desmonten. No. No se puede. De todos modos. ¿Qué? ¿Qué? Desmontar. Tíramelos. ¿Qué color son? ¿Todo eso tiraste? Sí. Ahí está Alan. ¿Qué? Bueno. Mira. Déjame desmontar. ¿Víctor? Déjame desmontar. ¿Víctor? Víctor te tiro además lo que no. Sí. Tira este rollo. ¿Qué? Yo te tiro las que no me sirve. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo tiras, Víctor? Ah, ya. Compartir objeto. Compartir objeto. Desmonta ese, Alan. Confío que alguien está escuchando. No creo serlo. En el... Sí. No me dejas uno, eh. Sí. Esos son mejores de los que traigo. Sí. Ponte los que tengo mejor y luego ya. A ver. Y ya tengo el viento ya. Desmontas esos. Revolar porque ya tenemos 28 minutos. Aguanta. Ok. Si no nos vamos a morir. De sepsis. Y luego cuando ya quedan como 10 minutos, ya no se ve nada. Se empieza a vibrar la pantalla de engache. Ah, y chequen a ver si pueden crear este... Armas. No, armas. Tú deja eso. Yo ya hice un rifle. Yo ya hice un rifle. Yo me puse el pulse. Para los primeros auxilios. Estación de apoyo. Fíjense. Es que era loco. Me voy a poner ese y el pulse. Para saber dónde están los enemigos. O sea, de volar lo que hagan ya porque no nos vamos a morir. No va a servir de nada. Ya para irnos a la zona oscura. Sí. No, no puedo. No me lo he alcanzado. No me lo he alcanzado. ¿Para el feature tampoco? No. ¿Qué te hace falta? Me falta uno de tela y uno de herramienta. Ahora vamos a buscarlo. Vamos a volar, pues. Ya no creo que alcancemos. No creo que alcancemos. Tenemos que buscar todos para que al lado le den los puntos. Tienen que buscarse acá, Alan. Aquí no estoy. Se salgan de volar ya. Ya quedan nada de tiempo. En el techo. Prácticamente en los techos hay cosas. Eh, vénganse por el otro lado.